Acceso sin límites es de NJ Productor Señor, te pedimos y te agradecemos que nos permitas estar aquí reunidos en el día de hoy Te pedimos que bendigas a cada uno de los que se encuentran aquí con nosotros Que bendigas a nuestra institución, la Corporación de la Producto y Alcantarillado de Moca, Coramoca Para que continúen trabajando en compromiso con el pueblo para todo su bienestar Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Estamos aquí en representación de nuestra Dirección Provincial de Salud Interesa la doctora Yudelca Collado Y naturalmente representando también lo que es el Ministerio de Salud Pública Cuyo incumbente, el doctor Daniel Rivera, ha sido uno de los abanderados De que el sistema de salud nacional cada día mejore constantemente El presidente, nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader Ha demostrado grandes o gran preocupación porque el sistema de salud nuestro cada día mejore Palpable es la muestra de la inversión que se ha hecho, por ejemplo, en las áreas de mejorar las condiciones hospitalarias En la inversión que se hizo en la pasada pandemia, decimos pasada, pero todavía queda el resto de esa epidemia Pero en esa pandemia se invirtieron grandes cantidades de dinero Que hoy el país lo está sintiendo Porque quizás alguna deficiencia que hay se debe a la gran inversión que se hizo Y hemos logrado una victoria en términos de lo que se coge a nivel del país Y a nivel internacional como uno de los países que mejor manejó esta epidemia Pero entendemos, y nosotros como Salud Pública Que es fundamental seguir mejorando los aspectos de salubridad En lo cual la población sea beneficiario Yo creo que la instalación de este equipo Que va a mejorar la calidad del agua que sirve Coramoca a la ciudadanía Es un paso trascendental Y creo que, aunque yo sé que ha sido un esfuerzo, ¿verdad? Tanto del gobierno central como de Coramoca Invertir en este renglón Pero al final de cuentas No hay inversión grande No hay inversión costosa cuando se trata de la salud de la población De manera que nosotros como Salud Pública Que nos sentimos compromisarios con ello también Y lo sabe el director que siempre hemos trabajado de la mano Salud Pública con Coramoca Y otras instituciones ligadas a este sector Entendemos que va a ser trascendental Y que esto se va a reflejar en la mejoría de la salud del pueblo dominicano Porque por razones de otros compromisos no pueden estar presentes Y establecer que el Consejo El Consejo está altamente complacido con la gestión de Sandy Mendes Que a su vez está eficientizada en base al apoyo que ha tenido el señor Presidente de la República Hoy día los parámetros de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo El primer elemento fundamental es la calidad Primeramente el acceso al agua potable Y segundo la calidad del agua potable En esa parte lo que tiene que ver la institución de Coramoca Entendemos nosotros que estamos cumpliendo con esos parámetros Todavía no creo que sea muy alta la cantidad del acceso Que tenga la parte de acceso de la provincia de Payá al agua potable Y hoy entonces que siempre ha sido de calidad Déjenme decirlo Lo que se ha eficientizado es un sistema Con tecnología de punta para mejorar la calidad del agua En ese sentido felicitamos Reiteramos la felicitación a Sandy A todo el Consejo Directivo Y decirle que estamos altamente complacidos Y que estamos cumpliendo con los parámetros internacionales Respecto a la calidad del agua potable Que requieren los organismos internacionales En línea de nuestra planta potabilizadora Un saludo a la mesa principal Y esperamos que en este nuevo equipo Equipo que va a poner en funcionamiento La planta potabilizadora laboral sea de beneficio Para toda la comunidad de Mocan Un nuevo sistema de exploración al vacío Donde como decía el hermano Betances Va a mejorar la calidad del agua Que nosotros estamos sirviendo a nuestra población Gracias siempre al apoyo de nuestro presidente Luis Abinader Que es la persona que dirige este país Y ha puesto el sector agua potable y saneamiento Como uno de sus principales ejes en este gobierno Ha priorizado este sector Y eso ha hecho que las inversiones Y las solicitudes que nosotros como institución Como responsables de la misma Le hacemos No hay una solicitud que le hayamos hecho a nuestro presidente Que no nos haya escuchado Y apoyado con los recursos En el día de hoy Estamos dejando Uno de los cinco sistemas de exploración Que estamos poniendo O instalando En los cinco recueductos más importantes Que tenemos en la provincia Empezando desde Gaparenantes Veragua Jamao Guanábano Y hoy nunca Que también San Víctor El municipio de San Víctor Y los distritos municipales Se abastecen de aquí Por eso no Se han instalado Nuevos exploradores En esos municipios De los distritos municipales La población impactada Con la mejora En la calidad Del servicio Que estamos ofreciendo Son 75.371 personas De esta provincia Que se van a mejorar Se les va a mejorar La calidad Del servicio Que estamos ofreciendo Y eso es como una inversión De 3.207.589 pesos Estamos instalando Ese es el costo Total del sistema Que hoy dejamos En funcionamiento Alex y demás Ustedes son los responsables De que La aplicación Y el funcionamiento De este sistema Pues se haga De la manera correcta Se le aplique La dosis Yo le decía A Brabio Que Que con esto Lo que hace Que se eficientiza La aplicación Que le estamos haciendo Al agua O sea Ya no Esto no No será A lo que salga A lo que se crea Si no Que se le va a aplicar La dosis Que realmente requiere Para que le llegue Con la máxima calidad Que se requiere Así que Nada Rebid a Dios Que nos siga dando La fuerza Para seguir hacia adelante Agradecer A todo nuestro equipo De trabajo Que todos los días Seguimos avanzando Con esta gran Labor que tenemos Con este gran compromiso De seguir llevando Agua total Y saneamiento De calidad A nuestro pueblo Así que Muchísimas bendiciones Para todos ustedes Y gracias Por estar aquí Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos La pauta A seguir